Amigos aquí estamos en Iliatenko y que creen amigos comenzó a llover así como lo escuchan comenzó a llover y está el sol así que guarden su ropa. Vamos a esperar el arco iris amigos a ver si aparece por algún lado tiene que aparecer el arco iris. Vamos a estar pendientes. Este es el lugar donde estamos. Estamos en la colonia aviación en Iliatenko Guerrero México para los que nos ven en otros países así que si quieren venir a echarse una vuelta por acá aquí estamos como guía turística para acompañarlos y aquí estamos amigos con un lindo paisaje acá atrás tenemos aquí plantas de platanar, niñerba santa y muchas otras cosas. Es que hoy va a ser un día que revemos así nuestro día amigos con la ropa así plada que pues hace calor aquí. Vamos a ver al al cuche, al cuche, al pizzo, al... Miquelita, gájalo guapo Ahí está Cuche, 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 cuche no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre ¿verdad? a ver, saluda a mis mates, saluda a mis mates ay, escucha por cada suscriptor que suscribe a este canal Esa, no, si, va a haber abundancia del canal Por cada like Por cada me encanta, no, no tiene me encanta Por cada comentario Si quieren que su cuche esté gordo, denle esta flor Flor de tulipán No, no se crean Es para ponerlo feliz Ah, es para ponerlo feliz Es como un caramelo para los marranitos No, pero se oye fuerte, es marranito Pero debería tener un nombre Sí, me maté a mi Bella solitaria Bella solitaria Ella dice que se va a poner Bella solitaria Es una niña Bella solitaria No se le ocurren esas ideas Ya Yo nada más digo Ella solitaria Ya se ha ido Que mal lo eres Síguelo hablando Síguelo hablando Ya se acabaron Tengo que buscar más Vamos a En exclusivo amigos Vamos a entrevistar a un cuche A ver Cuche Habla, platícanos A ver cómo está Pense aquí En este En este Jacuzzi No, no Este penthouse Penthouse A ver, coméntenos Ah, pues está muy buena Dice Ah, pues está muy chido Dice Y este Sí Ajá Lo comentabas amigo Oye Cómo es tu vida aquí diario Qué es lo que consumes de diario Escucharon eso Dijo que no quiere que le guste Así que nos amas Ok, ya vieron Le incomodo Le incomodo que le graben ese No quiere que lo expongan Tiene una mala relación con su madre Hablando de mala relación Amigos, si era Apareció aquí un chayote Chayote Amigos Si quieren ver el video del chayote Ya hice un video En este mismo canal Vayan a buscarlo ahí Ahí aparece Un video donde grabé con Mi mamá Acerca del chayote Así que Vayan a ver Ajá Y amigos También ya hice un video Donde Cómo lavar Las puertas así Sucias en el baño También ya hicimos un video De eso ¿Qué tipo de jabón usar? Wow Estos tutoriales Deberían haber en YouTube YouTube Te quedas atrás O sea No vi el video Pero eso es guau Guau Mira acá Acabo de descubrir esto Aquí creo que vivía un pájaro ¿No? Sí Apenas se está construyendo su casita ¿Es el que sale en el canal? ¿O qué? Pero ese es el pajarito O ese que tenía Chifa Pío 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 Chichichi Pío 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 El pollito Pío Pío Ese A ver producción Metan La música Del pollito Pío Pío Aquí Ahorita estarás En la radio Hay un pollito En la radio Hay un pollito El pollito Pío 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 A ver Hay piñas aquí también A ver Piñas, piñas Aquí Mira justo Aquí Guau Acá 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 Una piña Otra piña Y por allá Está otra piña Creo Sale Hasta aquí El video del día de hoy Y espero Lo hayan disfrutado Espero Que se hayan Desestresado Un poco Próximamente Estaremos Subiendo Un nuevo contenido Un nuevo video Si este tipo De video Les gusta Comenten Acá abajo Compartan Los contenidos Y este Si gusta Un saludo También Desde que país Nos ven Desde que lugar Que localidad Os dejen Ahí su Saludo Y aprovecho Para mandarle Saludos Al amigo Alberto Flores Que nos solicitó Un saludo Un saludo Desde Nueva York Me parece Saludos Amigo Alberto Flores Y espero Que te la pases De lo mejor En este nuevo año Que ha comenzado Y pues Aquí estamos Saludos TAMB 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 Gracias por ver el video.